pero primero está el amor antes de las noticias está el amor hola juan buen día hola buen día qué tal cómo va bien todo bien cómo pasaste la noche juancito re bien con muchos nervios con muchos nervios con muchos nervios a qué hora todo el día todo el día todo el día pensando en ese momento que ya los que hemos pasado por esa situación decimos pero no y vos decís el tipo insiste cuántos años tenés juan y yo tengo 32 32 años muy bien y cuántos días estuviste armando esta sorpresa que diste anoche y hace rato que lo tenía en mente viste sí pero bueno lo tuve averiguando cuántos salían las cosas de este año y eso viste ajá porque esto tiene costo lo que hiciste vamos a contarle a toda la gente que estamos hablando con juan yo lo tengo agendado como juan pizza porque no sé si vendés pizza o algo así por el estilo yo soy el chico que trabajaba en lo bonete a una vez no lo llamaba en serio pero mira y te vas a casar sí y te gastaste toda la plata en luces para proponerle casamiento a tu novia y sí y sí la casa no ya no lo tratamos con paul asalaba con mi lado o sea que es mucho peor que si fuera tu novia todavía yo he querido te acercas a la verdad que después de esa tarde lo que le hagan digamos hasta esa tarde lo que te espero bien pero en el deporte en el que se siente claro de la que concha y ahora se pisa no 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 hago todo lo que es cosa dulce y bueno pisa por lo que tú Ah, porque claro, la que me pasó tu teléfono te tiene agendado así, Juan Pisa, y yo digo, ¿cómo será el apellido de Juan? Juan Martínez Juan Martínez Bueno, Juan, o sea que la señora se va a llamar Señora de Martínez, y ella se llama Mariana, ¿verdad? Mariana Villegas Mariana Villegas, o sea que Mariana Villegas, esperate que les voy a casar ahora y listo, y te ahorras toda la parte de la fiesta y todo eso Vos le dijiste, con letras, ¿de dónde sacaste todas esas letras? ¿Te casarías conmigo? Todas luminosas No sé si se puede decir Sí, todo se puede decir acá Contratea al muchacho ese que hace, organiza cumpleaños 15, casa mismo Ah, contrataste a una empresa de eventos para que te presten las letras Sí, no, 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 él se cargó todo y hizo una filmación Ah, y tenés, claro, porque yo tengo un video filmado por alguien que fue Sí, 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 ahora después me pasan el video original Además, iba ahí un chico a cantar también ¿Y qué? Y bueno, tuvo que viajar a Buenos Aires No Pero nos hubiera llamado a Sandra y a mí Claro Y estábamos, amor, 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 si te querés Nació del alma Así es, ¿no? Claro Es una canción un poco antigua En tu edad es otra cosa Bueno, ¿y qué dijo Mariana? Te dijo que sí veo que te está dando unos muchos besos y todo Y sí, si me decías que no, me muero Claro, sí, con semejante gasto Ah, y también tenían bombas de papel, de todo Te gastaste toda la plata de la fiesta por anticipado Sí, unos amigos llevaron eso Yo invité, viste Algunos pudieron ir, otros no Claro Y nosotros Me pasaba que era toda una sorpresa Y digo, ¿cómo hago? Claro, todo Agarro y le digo, ponete, le digo, vestiste bien Ponete más linda de lo que son, le dije ¡Ah! ¡Qué piropeador! ¿Y vos qué? ¿Pero cómo la engañaste? Le dijiste, vamos, que vamos a dar una vuelta ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Sí, la agarro, le digo, eh Eh, gorda, hoy a la noche, la mañana, a ver, te digo Aprovechamos que tenemos un momentito libre Y... Ajá Íbamos a dar una vuelta en el auto, aunque sea Ajá Y me fui hasta la pizzería de los hermanos Ajá El hombre me conoce a mí Ah, acá en la calle Mitre Cuando yo andaba en la calle Sí Y bueno, caí ahí Y bueno, yo organicé porque qué pasa Llevábamos a mi hijo también Y digo, ¿cómo? ¿Cómo hago? Y bueno Hablé con Contreras y Y le comenté esto Y él me llevó a mi hijo hasta el lugar Y yo le vendí los ojos Ah Mirá vos Ya se ve con los ojos vendados hasta el lugar O sea que te hiciste toda una imaginación Cuando vos decís Cuando yo estaba en la calle Que esta gente te dio una mano y demás Es porque tu historia, digamos No ha sido una historia fácil de vida No No, bueno, son cosas que pasan Son cosas que pasan Pero bueno Esa vez que te llamamos Hablamos con Ahora me doy cuenta quién sos Que estabas trabajando en la de Bonetti Nunca nada a vos te salió fácil Pero ahora dijiste Yo voy a hacer una gran sorpresa Voy a juntar toda la plata que tengo Para hacer esta gran sorpresa Sí Bueno Por amor No, olvídate Por amor Olvídate Me dice Por amor Por amor Por amor Mariana Mirá Mirá Mi señora Eh Hace mucho Había tenido Un accidente Antes de conocerlo Ajá Yo te di otra oportunidad Para que estés conmigo Mirá Ay, que te emocionaste Mirá los enamorados que están Los enamorados que están Increíble Bueno Y ella ¿Es que es un accidente que de tránsito? Sí Allá En En Tío Tala Y estuvo muy mal Sí Y se recuperó Sí Pues Este Pudo Salir Mariana ¿Estás ahí? Sí Hola Mariana ¿Cómo te quiere Juan Pisa? Sí ¿Eh? Impresionante Sí Bueno, contame ¿Vos no te diste cuenta de nada? ¿No sospechaste nada? ¿De nada? ¿De nada? No, no Fue algo inesperado Ajá ¿Y en verdad Se van a casar con papeles Y con todo? ¿O es Te querés casar conmigo Y siguen juntos ahí? Eh, no Con papeles y todo Con papeles y todo Bueno, vamos a arreglar El registro civil No sea cosa que vaya Alguien rompa todo Eh, ¿hay fecha ya Mariana? ¿Eh? ¿Hay fecha? Eh, no, no Todavía no Todavía no Y bueno Y anoche ¿Qué pasó? Porque te veo que Estás recontra emocionada Con los abrazos A los besos Y todo ¿Qué pasó? No, no Eh Fue algo No sé raro Todavía no lo puedo creer Eh Me invitó para salir a comer Y vamos a ir a comer Eh Y mientras íbamos así Por el centro Paseando Lo notaba medio raro Cuando después frenamos La pizzería Lo de hermano Sí Eh Me venda los ojos Y cuando llego No lo puedo creer Bueno, esto fue en uno De los miradores de la costa Sí Y ahí Ahí cuando fue Cuando me pregunto Para andar de novio Bueno, entonces llegan en el auto Hasta ahí Hasta los miradores de la costa Vos llegás con los ojos vendados Sí Y que había música ¿Cómo fue? Eh No, no No escuchaba nada Contame todo Contame todo Eh Yo iba Iba Agarrada de la mano de él Y Cuando llego así Me dice Mira para abajo Y cuando miro para abajo Estaba El cartel Te casarías conmigo Ah Y ahí Y me hablé a llorar Y claro Me imagino Me imagino Aparte me contaba De que él te dijo Para que te recuperes De un accidente Si la vida te dio Otra oportunidad Para estar juntos Sí Eh Y vos Y tu vida ¿Cómo fue? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo se conocieron? Eh ¿Cómo ¿Cómo se conocieron? Y a través del Facebook ¿No? ¿Del Facebook? El Facebook Sí El Tinder de San Pedro Es el Facebook Eh Y ahí empezaron a charlar Claro Él Él me empezó a hablar Él me empezó a hablar ¿Vos le empezaste? ¿Y qué le decías por Facebook? Eh Nada Hablábamos O sea Normal Bien ¿Y vos a qué te dedicas Mariana? Eh Por ahora nada Por ahora nada Solo ama de casa ¿Cuántos años tenés? Bueno 25 25 No es que no te dedicas a nada Te dedicas a cosas de la casa Que es un montón Claro Sí O sea que es peor que salir a trabajar Te ayudó a él Bueno ¿Lo ayudaste en qué? Con el tema de los pedidos de torta De las planchas de pizza y esa cosa Bien Así que bueno Y ya tienen todo entonces planificado ¿Tienen hijos en común ya o todavía no? Sí Uno Uno en común Bien Así que bueno Ya tienen todo Y armaron todo antes para casarse después Esto está muy bien O sea se puede hacer toda la prueba antes Y después se casan Bueno Eh Juan y Mariana Les deseamos que Bueno nos avisan por favor el día del casamiento Sí ¿Sí? Pero no sé si Juan me está escuchando todavía Estás ahí Juan ¿No? Sí Bueno ¿Qué estás llorando Juan? Está llorando Ay está tan emocionado Pero claro lo que pasa Yo no sé si llora por todo lo que gastó para hacer este Este casamiento O porque está realmente enamorado Claro Te quiero hacer reír un poquito ¿No? Pero bueno Chicos Eh La verdad les agradezco que nos dejen compartir con ustedes Anoche La verdad es que recién hoy vimos el El mensaje Anoche nos llamaban para que nosotros también fuéramos Vamos a a grabar Obviamente hubiésemos estado ahí presentes Pero al casamiento vamos a ir El casamiento vamos a ir Hacete unos ricos canapé Sí 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 Y torta va a haber en el casamiento Torta va a haber Todo de todo Ya Bueno Re linda Re linda historia Vamos a ver cuánto Cuánto más la podemos contar Eh En nuestra En nuestra página web esta tarde Eh Gracias por dejarnos compartir este Este momento eh Gracias A los dos Muchísimas gracias a ustedes por llamar Bueno 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 así que Juan Yo le digo Le voy a seguir diciendo Juan ¿A dónde te podemos llamar para pedir algo? Decime así ya Todo el fin de semana Dice la gente Bueno vamos a recuperarle a Juan Todo lo que gastó para proponer matrimonio Nada 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 yo mirá me manejo Hago reparto en todos los negocios Ajá En carácter mío es Creaciones JM Creaciones JM A ver vamos a hacer el aviso Juan Martínez Y a mi hijo le pusimos Julián Martínez por JM también Ah mirá vos Para que tenga las mismas iniciales Julián ¿Y a dónde te podemos llamar? Vos repartirse en negocios digamos Sí Bien Y después hago algunos pedidos de todo La plancha de pizza Para cumpleaños ¿Para cumpleaños por ejemplo? Sí ¿La plancha de pizza con anchoa? No, no, no Con anchoa Es una antigüedad lo que digo Sí ¿Por qué venía la plancha? Pero que escuchame El queso era caro No había en los cumpleaños Pizza con queso Había con la salsa y anchoa nada más Sí Y era rica No era tan fea Tampoco había No era Uno se conformaba Ahora está muy sofisticado Los cumpleaños Juan Bueno ¿Y dónde te podemos llamar? ¿Dónde tenés el...? 31 14 17 31 14 17 En esta sección también Promoviendo emprendedores ¿Te han dado algo? ¿Tenés el horno? ¿Todo lo que necesitas? No Todo lo compro a pulmón Muchos me dicen que me anote Pero Pero no No Prefiero Mejor 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 Comprarlo todo a pulmón Y tiene más Sí Yo soy igual que vos Más sabor Más gusto Sí Es algo que O sea Vos le das más valor Cuando lo compras Con tu esfuerzo Es verdad Es verdad Bueno Juan Te mando un abrazo Esperemos Que sean muy felices Que estén muy bien Entre ustedes Se los ve Realmente Muy contentos Con esta sorpresa Que se dieron anoche Y bueno Ya veremos Para cuándo Te dan la fecha De casamiento No te vas a enojar Que si la atienden Afuera del registro civil Por favor No No Pero el otro día Vi que rompieron todo Por eso mismo Por eso mismo Así que vamos a pedir La fecha Con paciencia Y demás Bueno Les mando un abrazo A los dos Chao Mariana Chao Mariana Chao Esto es Nosotros cantábamos Rolando Y Mónica Y hasta ahí viene Mirá 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 El resto de los maridos A ver si Daniel Enrique Hugo Marcelo Y todo demás No queremos carteles Que digan te amo Y esas cosas No Yo quiero un cartel Que diga Te regalo un cero kilómetro Pasaje Pasaje a las islas Donde van Cristina Macri Y todo eso